Aquí pues, viendo todos los convidados que estuvieron en esta boda aquí, aquí estamos con uno de los grandes parte de la familia, miren, miren que lindo ese bebé, ya está grande, listo, aquí estamos, solo para los que están ahí, y tenemos a la que dirigió el evento, que palabras tiene para amarlo, que le dice amarlo? Bueno, les deseo una gran felicidad, bendiciones de parte de Dios, y que todo en la vida les salga bien, tanto en su matrimonio como en sus hijos, y que tengan mucha prosperidad, amén, así es, aquí tenemos a Robin y tenemos a Ineyla, una pareja también especial, miren, ahí está, ahí está, hoy Robin anda un poco tenso, no quiere hablar, es un hombre que hubo, pero hoy está nervioso, está nervioso, está nervioso, así podemos ver, miren, todo esto, son invitados, son parte de esta hermosa boda, que hermoso, así que, esto queda en el recuerdo, una fecha marcada, donde Marlon Gortín y su amada esposa, fueron unidos, tenemos varios invitados aquí, que son parte de esta hermosa boda, casa miren, así que Marlon Gortín, esto te queda en el recuerdo, aquí amigos, compañeros, que, bueno, hicieron de esto algo maravilloso, aquí, verdad, siempre hay personas que quieren saludarte, aquí tenemos a uno que quiere decirte algunas palabras, o están varios nerviosos, no quieren salir en vivo, verdad, pero bueno, aquí siempre los dejamos marcados, ahí está, ahí está, marcado, marcado, así, gracias a todos por estar en este lugar, y esto cuando lo mire Marlon, se da cuenta que tiene a muchas personas que honrar, porque muchos adornaron este lugar con su presencia, miren, aquí están, ve, niños, también fueron parte de la boda, los futuros que van a casar, los que salieron del corteo, algunos se ponen nerviosos, porque no, pero aquí ya las ponemos, aquí está, ve, ¿Cómo se sintió al ver casarse a su hermana? ¿Qué puede decirnos? Bueno, estamos nerviosos un poco aquí, pero mire, aquí tenemos todas estas personas que están totalmente contentas, ok, que le mandan saludos a esta pareja maravillosa, este gran caballero, ¿qué le decís a Marlon y a la esposa de Marlon? ¿Qué le decís? Que sean felices, ok, que sean felices, correcto, excelente, mire, así después va a estar Marlon con su amara esposa, con su bebé cuando quiera.